Dos personas fueron asesinadas frente a la Iglesia de los Siete Príncipes, en pleno centro histórico de Oaxaca. Las víctimas mortales son hombres a los que les dispararon con armas de fuego. Uno murió en el lugar, el otro dejó de existir en urgencias de la Cruz Roja. No se sabe quién o quiénes son los autores del hecho de sangre. La Iglesia de los Siete Príncipes realiza su festejo anual y con motivo de ello se instalan juegos mecánicos y puestos ambulantes en las calles de Colón, Rayón y González Ortega. Con información de MVM Televisión.